Si tú empiezas a controlar, entonces yo les recomiendo que cuando empiecen a calentar, que estén en su hora de rutina, no toquen fuerte, o sea traten de controlar más que nada el volumen del estudio del sonido, porque estas yo las conozco cromáticas o notas suaves, ¿Ya viste? No hay necesidad de abrirle, de que se escuche, ¿no? Controlando, ¿Ya viste? No estoy pitando fuerte, lo mismo que acá cuando empezamos. Yo lo que estoy cuidando mucho ahorita es la parte de controlar mi sonido con la respiración, por eso llevas un proceso, ¿No? Por ejemplo, tu respiración, y después de ahí ya empiezas a controlar, empezamos con la esfera media y ya grave, y después ya empezamos desde el grave hasta la parte del agudo, ¿No? Pero es ir controlando volúmenes, y también obviamente ir controlando el ejercicio, ¿No? Porque ¿De qué me sirve también? Si controlo esto, pero no estoy controlando acá también. ¿Ya viste? Ya, ya se fue el aire, ya se fue el ejercicio y ya, ya veo. ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, entonces nos quedamos en fa, ¿No? Fa, la, do, fa. Va, ahí te va. Fa, fa, la, do, fa. Una vez más. Fa, fa, la, do, fa. Una vez más. Fa, 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 fa. Muy bien. Seguimos con mi, mi, si, sol, mi. Sol. Muy bien, una vez más. bien, cuando los que no han trabajado lo que es la parte del pedal ahorita no se preocupen es normal, obviamente al principio no nos sale, eso es normal porque no estamos acostumbrados a tener esa parte del pedal, una vez que ustedes lo empiecen a estudiar, que vean que empiecen a salir las notas pedales le van a ir dando un poquito más para abajo, hasta donde empezamos a llegarle, el chiste es controlar las tres esferas, yo siempre digo que tienes que tener un buen registro, tanto un registro agudo, un buen registro medio y un grave y de ahí parten las otras dos que es el pedal y el sobreagudo pero por mientras tener bien, bien, bien las tres, grave, medio y agudo, bien vamos con el que sigue que es mi bemol, mi, si, sol, mi eso, muy bien, una vez más eso, muy bien, el que sigue re, la, fa, re muy bien otra vez este re muy bien, re bemol y ahí entra ya lo que es el fa y re bueno, vamos a darle muy bien, una vez más muy bien, vamos por el último que es do, sol, mi, do ahí por ejemplo yo ya trabajo el que te dije el de los dientes no, una vez más no bien muchachos, después de estos pedales ya trabajo, ahora si viene la esfera grave, media y la aguda, como se sienten de acá, del labio, relajado, se relaja el labio, no, está bueno ese ejercicio, este ejercicio, este ejercicio viene del método Luis Mayo, no sé si lo han estudiado algunos, me imagino que sí, Luis Mayo decía que la nota grave o la nota pedal te abría el rango medio y agudo entonces, todo lo que sea de métodos siempre te ayuda, bien, ahora empezamos con el grave para el agudo, ahora empezamos de fa sostenido fa, la, do, fa fíjate ahí te va, para ahí viene para el agudo, muchos en el agudo tenemos a veces, si le llegamos, pero a veces se escucha muy cerrado que es lo que yo quiero, que yo les recomiendo, siempre traten que el agudo, cuando lo toquen, sea natural, que sea abierto, que no sea chillón, como yo le digo ¿por qué? de ahí te va, te voy a explicar cuando tú tocas un agudo, si vas de pareja con alguien el que va arriba, tiene a veces a subir un poquito la afinación, no es mucho, pero a veces se sube mucho la afinación cuando tú me das el agudo y me lo das apretado y me lo das cerrado, o como yo le digo, chillón se sube mucho la afinación y tiende mucho a ser mucho gallo que por ejemplo le llegas y y ya se te fue la nota entonces cuando tú vas de sección con alguien, trata siempre, si tú llevas primera, que el agudo te salga amplio abierto porque hay muchas veces que por ejemplo, si le llegas, si le llego pero a ver, ábrelo, que escuche amplio entonces hay que trabajar por ejemplo el agudo siempre que sea amplio el agudo que se escuche amplio tu agudo siempre ¿ya viste? normalmente, si cuando es un agudo, trato de abrirlo o sea, no tocar fuerte, sino abrirlo para que cuando me esté otro chavo conmigo esté trabajando, quien sea si él va por ejemplo, si va en una este, una octava si yo por ejemplo toco fa sola y el chavo igual lo mismo, fa sola que se escuche fa sola y que el de arriba domine que se escuche amplio desde ahí ya empezamos a trabajar seccional ¿no? ¿dudas? ¿preguntas? ¿no? bien, entonces empezamos es fa sostenido igual lo mismo como el que hicimos ahorita una vez más muy bien, sol una vez más, sol muy bien, la bemol bien, una vez más la mayor otra vez muy bien, si bemol una vez más si mayor una vez más muy bien, do una vez más, ¿no? bien, ¿cómo sienten el labio? relajado presionado que va saliendo de a poquito, ¿no? va saliendo como natural la nota, ¿no? que no hay una presión porque muchas veces tocan o tocamos, me ha pasado y sientes el labio bien duro lo sientes así como muy que te tienes que hasta presionar la boquilla o no sé, te sientes bien raro ¿no les ha pasado? bien, esto este método que yo estudio que es mayo como ustedes saben les vuelvo a explicar te ayuda mucho a relajar el labio para que todo te salga natural que a la hora de que tú trabajes o toques todo te salga tranquilo y puedas trabajar a gusto ¿no? bien, seguimos ahí les va este cuando empezamos con los agudos ¿ya viste? abre y siempre desde ahí empieza todo desde tu rutina todo lo que todo lo que ustedes hagan muchachos de rutina y todo todo les ayuda todo lo que ustedes hagan siempre les va a ayudar son herramientas que ustedes se van a crear para cuando trabajen si yo hago ligado a veces desde ahí ya estoy trabajando lo que hago en casa ¿ya te diste cuenta? si hago picado todo lo que tú hagas estudies y trabajes en casa eso va a ser en tu chamba si yo trabajo por ejemplo si yo trabajo ¿ya viste? todo lo que tú todo lo que tú hagas en casa estudies practiques te va a ayudar siempre imagínate si vas a una grabación que te digan ¿sabes qué? esta cosa no la quiero ligada dale con D hoy se escucha muy como muy tierno ¿no? a ver dale un picadito ahí todo lo que estudien les va a ayudar siempre si hay una cosita chiquita que ustedes hagan al menos por ejemplo te va a ayudar ¿ya viste? ¿dudas? ¿preguntas?